¡Hola Warcomitas! ¿Cómo están? Yo soy Maggie y esto es War Comics. Aunque no nos fue tan bien en los Oscar 2019, la tercera entrega de la saga del universo cinematográfico de Marvel, es decir, Vengadores Infinity War, es la más nominada de la mítica celebración de los premios Nickelodeon, el DJ Khaled será el presentador de la nueva edición de los premios Nickelodeon Kids' Choice Award, que se realizará el próximo sábado 23 de marzo en Los Ángeles, California. Este miércoles se dio a conocer que el DJ Khaled será el presentador del evento, y también se anunció a los nominados, donde Vengadores Infinity War arrasó con las nominaciones, pues ha logrado 10 candidaturas, por lo que también se posiciona como la película más nominada de la ceremonia. Lo increíble de estos premios es que los niños y adolescentes pueden votar por sus artistas favoritos a través de Twitter, Instagram o en el sitio oficial, a diferencia de la primera edición donde los niños antes votaban con papeletas. Bueno, la lista de los nominados es bastante larga, así que te mencionaremos en cuáles están nominados, Vengadores Infinity War y Pantera Negra. Película favorita en la cual Vengadores Infinity War está nominada. Mejor actor. En esta nominación, nuestros héroes favoritos de Pantera Negra e Infinity War competirán entre ellos, es decir, Chadwick Boseman como Pantera Negra competirá contra Chris Evans como Capitán América y Chris Hemsworth como Thor. Ah, y por cierto, DC también está nominado con Jason Momoa como Aquaman. Mejor actriz. En esta nominación también competirán Pantera Negra e Infinity War, pues está nominada Lupita Nyong'o como Nakia y Scarlett Johansson como Viuda Negra. Superhéroe favorito. En esta nominación se encuentran Pantera Negra, Capitán América, Thor, Iron Man, Viuda Negra y en la competencia está Aquaman. Favorito, Buck Higger. En español sería algo así como Pateador de Traseros. En esta está nominada Denia Gurira como Okoye de Black Panther o Pantera Negra y Zoe Saldaña como Gamora de Infinity War. Oigan, y cómo no mencionar a película favorita de animación en la cual está nominada Spider-Man Un Nuevo Universo. Warcomitas, no dudo que Vengadores Infinity War se ganará muchas de las nominaciones, pero recordemos que Pantera Negra también está nominada y compiten entre ellas. Bueno, es competencia entre hermanos que no creo que le moleste para nada a Marvel. ¿Y ustedes, Warcomitas, por quién votarían? Déjenlo en los comentarios y si pueden, pues voten. Recuerden que si les gustó el video, denle like, eso nos ayudaría muchísimo. Eso es todo de mi parte, nos vemos pronto, chao.